Con una inversión estimada de 3 millones de pesos, se realizan adecuaciones y ampliaciones pluviales en el arroyo El Garabato a la altura de la colonia Villa Perisur. Luego de que la tormenta suscitada el 4 de agosto provocara arrastres, inundaciones y pérdidas materiales en algunos hogares de la zona por el colapso de los muros y el desbordamiento del arroyo El Garabato, el gobierno de Zapopan construye adecuaciones y ampliaciones pluviales para reforzar la contención del flujo de agua a la altura de la colonia Villa Perisur. Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, durante la supervisión de la obra señaló que se pretende mejorar las condiciones de los vecinos y prevenir inundaciones.